Hola, buenas tardes. Yo soy Guillermo Salazar, yo soy neurólogo formado en el Hospital Cuyen. Actualmente trabajo en el Sanatorio Santa Fe, integro lo que es el equipo de trabajo de neurólogos. Estoy actualmente haciendo una formación en Neurotología en Rosario con el doctor Sergio Carmona, ya reconocido especialista en la rama de la Neurotología, la cual se encarga de evaluar pacientes con mareos, vértigos y trastorno de la marcha. El vértigo, ¿se lo conoce como vértigo a qué? ¿Qué es el vértigo? Bien, el vértigo se define como una sensación de movimiento, de giro, ya sea que una persona está quieta y siente que el ambiente gira alrededor de ella, o estando quieta siente que ella misma es la que gira en el ambiente. Es esa sensación de rotación, de giro. Exactamente, o sea, lo que tenemos que definir es, primero que el mareo es algo totalmente inespecífico, que puede ser producido por muchas enfermedades, incluso presión baja, anemia y demás, pueden dar mareo. En cambio, cuando hablamos de vértigo, nos estamos refiriendo a algunas patologías en particular, ya sea que afecten el oído, lo que se llama cerebelo o tronco encefálico, o las conexiones entre el oído y el cerebelo y el tronco encefálico. Esos serían los dos grandes grupos. Obviamente, el mareo dentro de unas manifestaciones incluye al vértigo, pero no al revés. Bien, habría que evaluarlo un poco mejor y habría que preguntarle bien a la persona a qué se refiere cuando dice mareo, porque como un término bastante inespecífico, muchas personas dicen tengo mareo, pero cuando uno le pregunta sobre la sensación específica, sobre decirle, sin utilizar la palabra mareo, qué es lo que sufren, muchas veces sale esto de la sensación de giro, de que giran ellos o que el ambiente gira alrededor de ellos, entonces ahí estaríamos hablando de vértigo. El síntoma vértigo en sí varía de acuerdo a la patología, a la enfermedad que lo está provocando. Entonces tenemos algunas causas que son más frecuentes en adolescentes, algunas causas que son más frecuentes en adultos jóvenes y algunas que son mucho más frecuentes en adultos mayores. Todo dependiendo de la enfermedad que está provocando el síntoma vértigo. Y el síntoma mareo en sí es algo muy prevalente en la población y sin un grupo etario que prevalezca sobre otro, porque como dijimos es algo muy inespecífico que hay muchas cosas que lo pueden provocar. Exactamente, el vértigo en sí no es una enfermedad, el vértigo es un síntoma. Eso quiere decir que si usted tiene vértigo, lo más probable es que haya algo que le está provocando ese síntoma. Uno muchas veces cree que uno con el vértigo, si toma algo para no sentir la sensación de giro, ya está solucionado el problema y la verdad que no es así porque lo que está tratando ahí es el síntoma, no la enfermedad que le está provocando ese síntoma. Mirá, pasa lo siguiente, nosotros cuando habitualmente nos movemos en el ambiente estamos utilizando tres sistemas para mantenernos en equilibrio. Una cosa es la información visual, que nos está informando sobre lo que tenemos adelante. Otra información es la proprioceptiva, que es algo sensitivo, que nos dice dónde tenemos los músculos en cada momento del tiempo, incluso cuando vamos caminando, qué músculo estamos usando y demás. Y el tercer sistema es el sistema vestibular, que es el que sensa la gravedad y la posición de la cabeza en el espacio. Obviamente todo esto se hace de manera inconsciente, no es que uno está pensando dónde tengo el músculo, dónde estoy dando el paso, qué es lo que estoy viendo, es todo de manera inconsciente. Ahora bien, para mantener el equilibrio, los tres sistemas tienen que informar lo mismo. Si yo voy caminando hacia adelante, a mí la propia obcepción me tiene que estar diciendo que yo estoy moviendo mis piernas hacia adelante, el sistema vestibular me tiene que estar diciendo que yo estoy avanzando, y lo visual también tiene que estar diciendo que estoy avanzando porque los objetos se van acercando a medida que lo voy viendo. Ahora bien, las personas que sufren cinetosis tienen una alteración de estos tres sistemas. O sea, cada sistema dice una cosa que es discordante con el resto. Ahora bien, la mayoría de nosotros, si bien cuando, por ejemplo, viajamos en colectivo, no sufrimos ningún tipo de este problema, hay otras personas que son susceptibles. Tiene que ver con una cuestión constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando vamos en colectivo, a nosotros las piernas nos dicen que estamos quietos, que estamos sentados. El sistema vestibular nos puede estar informando que nos estamos moviendo y el sistema visual nos dice que nos estamos moviendo. Eso es cuando uno mira hacia el frente. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona quiere leer o quiere mirar un punto fijo y ya nos está moviendo? La información es discordante. Las piernas nos dicen que estamos sentados, que estamos quietos. La visión nos dice que estamos quietos. Pero el sistema vestibular nos dice que nos estamos moviendo. Y eso genera la descompostura.